Pues ya aquí despidiéndonos, de aquí de Mexicali, del buen Angelito, que casi aquí ya me quería vivir en su casa, y aquí de la familia, de la familia de Miguel y compañía, y Lupito, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar el camino, y muchas gracias Angelito. Sí, muchas gracias, y vámonos para Tecate. Descuídense mucho, gracias por todo. Adiós. Amigos de YouTube, bienvenidos al nuevo video. Hola, bienvenidos a un capítulo más de la Vuelta a México en moto de 110 cc. Nos vamos de aquí, de Mexicali, vamos saliendo, ya vamos rumbo a Tecate, después de unos días aquí, en este bonito lugar, en esta bonita capital fronteriza, que ahorita estamos a punto de abordar, allá rumbo a la rumorosa, en hacer esa carretera panorámica, que también es una de las más emblemáticas de aquí, de nuestro país, de nuestro México querido. Yo creo que va a ser una experiencia bonita, hay algunos paradores, algunos miradores, donde precisamente vamos a parar a hacer por ahí unos videoclips, y va a ser algo muy, muy, muy padre. Es un recorrido muy bonito, porque es una carretera panorámica, es de las 10 carreteras panorámicas de México. El clima está muy bien, estos días pasados estuvo haciendo un poco de frío, ahorita el clima está perfecto, no se siente ni frío ni calor, y yo creo que nos va a ir muy bien. Cargamos gas, y ahora sí estamos totalmente listos, para salir rumbo a la rumorosa. Pues vámonos. Gracias. Como la gasolinera está en el lado opuesto de donde voy, hay que regresarme un poco, para hacer la vuelta en U, y ya esta es la carretera que nos va a llevar a la rumorosa. Les decía que es un atardecer muy despejado, está ligeramente caliente, me dicen que aquí apenas empieza el calor. Es calurosísimo aquí, temperaturas que suelen pasar los 50 grados aquí en Mexicali. Me dicen que también para allá, para lo que es la parte de la montaña, la rumorosa, es un poco más fresco. Es una especie de cadena montañosa, de cordillera, de serranía que hay que cruzar. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver todas las luces. Puedo tener que tomar precauciones. El viento está fuertísimo. El paisaje tan hermoso, miren. Todo lo que es el Valle de Mexicali. Desgraciadamente el aire me lo está haciendo pasar muy mal. Gracias por ver el video. No estoy parando aquí tantito. La sigo pasando muy mal. El aire está muy fuerte. Fue un error haberme venido a esta hora en el atardecer. Se incrementa la velocidad del viento y se pone, la verdad, muy feo. Acabo de pasar el Valle de Mexicali se ve muy hermoso y no tardo en llegar a donde empieza prácticamente la zona de la cordillera de la Rumorosa. Pero el viento me está presionando mucho. Me está aventando mucho la moto hacia el lado izquierdo. Yo voy viajando por el acotamiento, acá por mi lado derecho. Pero me avienta mucho hacia el lado izquierdo y vienen algunos autos o camiones, vienen muy rápido. De hecho, pasé un susto porque no me podía hacer a mi lado derecho. Me aventaba hacia el lado izquierdo y venía un camión. Y la verdad, sí me asusté. Espero que, que baje un poquito para continuar camino. Sigue soplando el viento muy fuerte. No puedo avanzar. Miren, esas cosas que están ahí, son una especie de cosas de plástico. No sé si es para medir la intensidad del viento. Yo me imagino que sí. Yo creo que depende del movimiento, la gente se da cuenta de cuánta fuerza tiene el viento. Porque hay, en toda la carretera, los hay más o menos cada 30 o 40 metros. Miren, del otro lado también lo hay. Voy a continuar así, muy despacio, no me va a quedar de otra. Porque no puedo ir rápido. Me lleva hacia la mano derecha, hacia la mano izquierda, perdón, y me saca de la cota. Ya llegamos hasta aquí. Estamos en el kilómetro 38. Ya aquí ya estamos entrando al municipio de Tecate. Me ha costado mucho trabajo llegar hasta acá porque el viento no, no me deja estar. No me deja estar. Entonces, llevamos 38 kilómetros, más o menos en el 42. Creo que va a empezar ya lo que es la zona de curvas. Espero que allá, en la parte de arriba, no me haga este viento porque se me va a complicar mucho, la verdad. Mucho. Fue un error haber salido a esta hora, como ya comenté. Y espero que aminore un poco el viento para que me deje continuar. Miren, ya, de hecho ya en la parte de allá arriba, ya se ven las turbinas de energía eólica. Los, los, especie de, eh, de regiletes, los giratorios, eh, para llevar a cabo la, para fabricar, para poder captar la energía eólica y transformarla en eléctrica. Bonito lugar, pero, me está poniendo a prueba. No lo estoy pasando bien. Vamos a ver cómo seguimos. La cola de los trailers está tremenda para apagar la caseta. Ya llevo rato pasando trailers y todavía no termino. La caseta está como un kilómetro más. Yo creo que ahí voy a parar para sacar el dinero para apagar la caseta. Y voy a ver si recargo otra vez gasolina. Me dijeron que había una gasolinera por acá. El viento, lo siento, un poquito, un poquito menos, ligeramente menos que, ya como lo sentía al principio. Pero sí pasó un buen susto, la verdad. Tracto, camiones que vayan al carril de datos serán regresados a la pila. Bueno, yo voy, tengo entendido que voy por el de los altos. Y los camiones no pueden invadir este carril izquierdo. Ellos tienen que ir por el de la derecha. Y van formados. Voy a ver si por aquí está. Hay la manera de cargar gas. Ah, no, no, no es, no es la caseta. Buenas tardes, una pregunta. Gasolina, disculpe. ¿Cómo? Gasolina. Creo que aquí adelante hay una gasolina. Ah, ándele. Y la caseta está más adelante. Sí. Ah, ok. Gracias. Sí, esto es un punto de revisión. Yo pensé que era la caseta. No, es un punto de revisión esto. Y la gasolinera, según me decían, está antes de la caseta de cobro. Para entrar a lo que es ya la autopista. Y más adelante, pasando la caseta, me dicen que está un lugar que se llama la Casa de Piedra. Sí, esto prácticamente es un punto de revisión. de revisión pero bueno a mí me dijeron que siguiera yo sigo ahí dice que no exceder los límites de velocidad por mí ni se preocupen yo no los voy a pero no voy a superar sus límites de velocidad ahí está la caseta ahí está la gasolinera donde si voy a cargar gasolina antes de entrar yo creo que ya a la zona de curvas bueno aquí cargamos y ahorita continuamos esta es como una zona de descanso me parece que aquí comienza le vamos a dar comienzo a la rumorosa el viento ha bajado un poquito ojalá me deje continuar sin sobresaltos comenzamos a curvear comienzan las curvas se siente ligeramente más tranquila que arriba el viento wow increíble lugar eh parece un paisaje también del otro mundo no sé si este será el primer mirador me dicen que hay tres miradores voy a parar en dos a donde está una especie de escalera de espiral y también hay otro mirador donde está la estatua de mi paisano José Alfredo Jiménez y también es un mirador que está prácticamente hacia lo que es la barranca un poco hacia dentro de la barranca es un mirador que está construido especialmente también al primero me dice que tiene tiene algo así como telescopios mira lejos y en el segundo también por ahí tiene algo de historia y vamos a grabarlo rebasando a diestra y siniestra ese camión va súper cargado por eso lo puedo rebasar si no cuando y estas cosas son una especie como de protecciones para evitar la salida de los vehículos hacia el lado izquierdo de la curva y y y y y y y Gracias por ver el video. Allá se ve cómo van subiendo, miren, cómo se va ascendiendo la rumorosa, poco a poquito. De hecho sí, sí se sube un buen, eh. Miren la altura, wow. Sí que está verdaderamente impresionante, eh. El paisaje, la altura, el ir ascendiendo. Y bueno, y ahora el grado de dificultad que me tocó del viento también. Hace mucho frío acá allá arriba, se siente mucho frío. Dejé Mexicaldi con un calorcito, un poco fuerte y miren, aquí ya la altura baja la temperatura. Ya voy a llegar al área de descanso. Voy a parar ahí un poco, miren, impresionante, eh. El paisaje. Ya por aquí está uno de los miradores y área de descanso me imagino. Vamos a descansar un poquito aquí. Bueno, miren, pues sí. Y aquí ya empezamos a ver lo que es la rumorosa. Miren, esa especie de, esa barda, ese cercado, que se ve allá, ya es el muro fronterizo. Todo ese muro. Del otro lado ya es Estados Unidos. Y allá están unas especie de captación de energía solar. Son unas celdas solares. Es una planta de captación de energía solar. Todas esas son celdas solares increíblemente grandes. Entonces, y de aquí ya se divisa un poco. Hay otros miradores, ¿verdad? Hacia allá. ¿Dónde? Hacia más allá arriba hay más miradores. ¿Dónde está la estatua de José Alfredo? Es más adelante, ¿verdad? ¿Este qué es el mirador? La estatua está, pero de bajada. ¿La estatua? Sí. ¿Dónde está el caballo? Sí. No, sí, está, pero en el... Ah, en el otro lado. Sí. En el lado inverso. De aquí también. Aquí adelante hay otro mirador. ¿Dónde está una espiral, una escalera de espiral? ¿Ese también está del otro lado? Del otro lado, sí. Híjole. Entonces, los mejores miradores están del otro lado, ¿verdad? Sí. Este aquí adelante está uno, nomás, donde hay unos, unas 50 de animales de aquí. Está aún este... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Y ese está aquí cerquita. ¿Cuánto hago allá aquí a Tecate? ¿A Tecate? Sí. ¿Sí viene? ¿Moto? Sí, una motita. ¿Cuántas doyes? ¿Va libre o la...? Voy por... ¿Esta que es Cota? Sí, ahí arriba el tapado, ¿sabes la caseta? Ah, no, no, sí, por... Pues es... Ahí, también hay libre. Sí, aquí cuando pasa la caseta... Sí. Ahí ya, en cuanto la pasa, ya está la... ¿Dónde está la casa de piedra? Me dijeron que pasando la caseta estaba la casa de piedra. Ajá, nomás que la casa de piedra te queda también por el lado de la bajada. ¿Por la libre? Ah, ah, o sea, yendo en sentido inverso. Sí. Ah, ok. Cuando pasa la caseta ahí, ahí ya está la Y. Y agarra la escénica y agarra la libre. Y pasa por acá y pasa por el poblado de la Rumorosa. ¿Por la autopista? No, por la libre. Por la libre paso por el poblado de la Rumorosa. Y agarra ahí pura libre. Ajá. Y ya si no quieres irme por la libre, nomás pasa el poblado por la libre, para que veas ahí tú un cerro y en cuanto pasas, ahí ya está otra vez la desviación, la derecha. Ajá. Una panadería ahí, y en esa panadería ahí, este, ahí te vas a la mano derecha, y ya te vuelves a incorporar a esta. ¿Pero si quiero me puedo ir por pura libre? Sí, sí. Ajá. ¿Cuánto cobra la caseta? No sé, no es mucho, no. Y es la única porque la de allá del hongo, esa no la están cobrando ahorita. Ah, no. Están arreglando. Nada más es una la que se va a pagar. Ajá. Ajá. Entonces, pero ¿cuál es más recomendable? ¿Por dónde irse? ¿Por la libre o por la cuota? No, pues mejor vete por la cuota. ¿Por la cuota? Sí, porque acá hay un paso que está muy reducido. Ajá. Puedes ir en la moto ahí. Sí, 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 es más peligro. Sí, sí, es más peligro. Por la escénica. Ah, ok. Gracias, eh. Como unos 40 minutos llegas a la moto. Órale, muchas gracias. Qué amable. Qué rientazo todavía, eh. No me quiere dejar en paz el viento. No me quiere dejar en paz el viento. No me quiere dejar en paz. Pues miren, me explicaron que ahorita acá hacia este sentido al que voy en lo que es Mexicali-Tecate no voy a ver el estatuto de José Alfredo, no voy a ver el mirador que tienen los telescopios, ni donde están las letras. Aquí nada más me voy a encontrar con este mirador, prácticamente, donde explico un poco acerca de la autopista Sentinela a la rumorosa fauna. Aquí hay víbora de cascabel en estas sierras, hay codorniz, hay borregos y marrón, hay cóndor de California, hay puma, coyote y conejo y ardilla. Miren, esta es toda la fauna que hay aquí. También desde acá la vista es hermosísima. Miren, aquí se ve también un poco incluso mejor la labarda fronteriza. Toda esa pequeña hilera que se divisa allá donde está el sol. Es todo, todo eso, miren. Se ve la franja fronteriza. Todo, 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 todo eso. Es la labarda, el muro de la vergüenza. Construido por Trump. También me explican que la casa de piedra, a la cual yo quería pasar, está del otro lado, en sentido inverso. Viniendo de Tecate y yendo hacia Mexicali. Entonces, pues, prácticamente no voy a poder ver nada. Ahora, si me quedo unos días en Tecate, me gustaría regresar para filmar todo eso, eh. Toda esa parte de la carretera porque es la parte, pues, que está muy interesante para filmar. Hay cosas que ver aquí, allá. Aquí, desgraciadamente, hay muy poco, hay muy poco que ver. Pero bueno, vamos a continuar camino. Y, a llegar, me dicen que ya en unos, probablemente en un poco menos de una hora, ya, ya llegué. Aquí vamos a llegar apenas a la zona de los, de donde están las turbinas de energía eólica. Los reguiletes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Cuando arrecia prácticamente no me deja avanzar nada Nada Y si aquí debe de ser Donde también el aire es muy fuerte Porque precisamente aquí están instaladas Las turbinas de energía eólica Voy a continuar como pueda Calmo un poquito Voy a apurar Dejo hasta aquí el video Y en el próximo les muestro el desenlace de mi aventura Aquí por la rumorosa Y recuerden Que nos vemos por el camino Porfa, compartan, denle like, suscríbanse Me apoyan un montón Bye bye Aquí con la bandita de los Diablos Bikers De Tecate, Baja California Estoy en la cervecería Tecate La fábrica, la planta aquí en Tecate, Baja California De Tecate, Baja California De Tecate, Baja California